¡Ey! Soy un hombre de respeto Por donde quiera que voy Soy un hombre de respeto Por donde quiera que voy Y para pelear por ti Para eso yo le soy Y para pelear por ti Para eso yo le soy Mami, nunca lo hagas Si no es tu coro negro A mi mujer yo le he dicho Que no pase por ahí A mi mujer yo le he dicho Que no pase por ahí Que me está metido al río Y no pelear por ti Que me está metido al río Y no pelear por ti Soy un hombre de respeto Por donde quiera que voy Soy un hombre de respeto Por donde quiera que voy Y para pelear por ti Para eso yo le soy Y para pelear por ti Para eso yo le soy Mira lo negro Me dijo hasta que por ahí no Yo le he dicho a mi mujer Que no pase por ahí Que me vas a meter El río a mi por ti Yo le he dicho a mi mujer Que no pase por ahí Que me vas a meter El río a mi por ti ¡Ah! 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 Me dijeron hoy Que estaba por ahí ¡Ah! Me vas a meter ¡Ah! 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 ¡Ah!